Colombia cuenta con diferentes normas que favorecen y buscan fomentar la vinculación laboral en las personas con discapacidad. Entre ellas, la siguiente. Ley 371 de 1997, Decreto 2011 del 2017. Decreto 2177 del 2017 y Decreto 392 del 2018. A través de la Subcomisión para la Inclusión Social, Laboral y Productiva del Distrito, se brinda orientación a los empleadores en la implementación de las normas y en el proceso para la vinculación laboral de personas con discapacidad. Bogotá, sin barreras para la vinculación laboral con personas con discapacidad.